¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Momento de presentar al número uno, número uno, número uno del ranking mundial de la Asociación Mundial. En el Rincón Azul se prepara el verdugo, el veloz. El veloz Miri Mosca que en 15 combates no conoce la derrota, noqueando a 7 de sus rivales. En la báscula marcó un peso de 48 kilos 900 gramos. Les presento al ex campeón mundial interino de la AMB de La Habana, Cuba. El invicto Daniel Inverduo Matejo. Rojo, el ex campeón mundial de la división es Rojo. Una leyenda viva del boxeo latino que hoy ocupa la posición número 2 del ranking mundial. 48 kilos 850 gramos son los números de su peso oficial. Registra un récord de 27 combates, 25 ganados, 19 knockouts y una sola derrota. Aquí está el triple C, el hombre que trae la bandera y los corazones de toda Venezuela. Señoras y señales de Caracas, Carlos Antonio Triple C Cañizales. Eliminatoria título del mundo, Sergio. El 1 y el 2 del ranking, nada más y nada menos. Primerísimo nivel en el Casino Buenos Aires. Ahí lo vemos al experimentado Guillermo Pérez Pineda, el panameño. Que en 2021 lo vimos arbitrar lo que fue la victoria de Javier Molera ante el mendocino Jonathan Barros. Aprobamos aquella decisión ante la queja del mendocino. Y al sonar la campana, salgan peleando. Clarito, Pérez Pineda. Pesaje caliente y la pelea veremos. Segundos afuera. Pérez Pineda. Comenzó. Comenzó. Empiezan las emociones. Pantalón rojo para Matellón. Blanco para Cañizales. Un buen pedo. Pelea eliminatoria. El título del mundo mínimo. Oja de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ya propone el chão Matellón. Boxer cubano de buena línea. Que ha ganado en el exterior, pero también así lo ha hecho el venezolano. Un buen combate. Soltando a la derecha Matellón. Toca, toca al cubano. Quiere con la derecha. Remetía a Cañizales. Quería cortar distancia bruscamente y quedó en el cuerpo, cuerpo. Muy bueno. Soltando a la izquierda a fondo, Cañizales. Muy bueno. Que ha sido campeón regular, Sergio. Vencedor del japonés, Reisha Konishi. Allí capturaba el título mundial minimusca vacante en Kobe, Japón. Temporada 2018. Cuidado que soltó el cruzado. Bien abierto, Cañizales. Que tiene una pegada bastante respetable. Toca con la izquierda Matellón. Cuidado que Cañizales está con ojo de tigre. Cross de derecha. Está dispuesto a meterse y a remeter. Para eludir el jab y los golpes largos del cubano. Quien paralizó la carrera de Cañizales fue el mexicano Esteban Bermúdez. Que le ganó claramente por knockout técnico en seis vueltas. Fue una sorpresa esa caída del Distrito Federal Mexicano. Atención que metió la derecha, pero dice que no. Pérez Padilla. Fue imperfecto el golpe. No empujó. Casi un empujón, por eso marca el panameño. Pero cuidado con la derecha del venezolano que pica. Se mueve Matellón. Toca con Jab. Buena derecha de Cañizales. Responde también con el cruzado. Bien abierto Matellón. Buscando el cuerpo el cubano. Variando el ataque. Tocando con el upper. Atención que tiene estilo. Buen round. Tiene calidad. Excelente arte. Pero que tiene power es Cañizales que busca abajo. Cierra arriba. Toca con Jab. Responde con la derecha Matellón. Cruzado a fondo de Cañizales. De toma y dame. Pero con técnica, con estudio, con calidad. Con jerarquía. Golpes bien pensados. Con dibujo. Anticipando con la izquierda y buscando cuerpo. Matellón. Tiene más ritmo Cañizales. Sin embargo, Matellón está espeguetante para meter la estocada. Soltando a la izquierda el cubano. Buscando el cuerpo bien firme. Cañizales, cuidado que lo despidió. A Matellón que aguanta. Recibe el cross. Atención que parece doler más lo que tira el nacido en Caracas. Llave de Matellón. Muy bien. Cruz de izquierda de Cañizales. Cuando estamos entrando ya los últimos 10 segundos de una vuelta. Tiene un poco respiro. Tira, tira, tira Cañizales. Break atrás sin tirar. Sin tirar. Se para desde lejos. Padilla. Cuando se va a la vuelta, tocando con la derecha Matellón. Segundo round. Es un boxeador que está esperando su momento. Atención. Ganó Cañizales el primer asalto, pero Matellón está en pelea. Segundo round. Una pelea que promete. Ya arrancaron bien. Ya arrancaron en tu se mando y va. Viendo a cortar distancia Cañizales. Tira de izquierda bien abierta. Se mete por dentro con el ya. Matellón. Como todo cubano, Sergio pensante. Calculador. Buen combate. Y si hay que evitar la guerra de Arratos, la evita. Buena derecha cruzada de Matellón. Tocando con el jab. Queriendo imponer la técnica. Buen gancho abajo. Atención que llegó con firmeza Matellón. Otra linda mano a la zona blanda. La sintió Cañizales. Está quemando. Sí, sí, sí. Está tirando abajo. Está talando el árbol Matellón. Hizo un gesto. Muy bueno. Que la sintió Cañizales. Sí, sí, sí. Frunció el ceño, como se dice. Ahí duele. Quiere salir de la mala con bombazo a fondo. Pero anticipa con la derecha. Otra vez Matellón. Vale. Está encontrando justicia de Cirujano en el segundo. Había que cambiarle precisamente la comodidad a Cañizales. Y Matellón lo empezó a ensayar en el inicio de este segundo capítulo. Otra izquierda de Matellón anticipando los avances. Ese Cañizales tira a la derecha abajo. Otra izquierda. Proponiendo el llave venezolano que está desorientado. En la vuelta. Lo sorprendeó Matellón con una mano bien certera abajo. Se toma su tiempo la Cañizales. Piensa más. No se suelta tanto. Desactiva un rato el instinto. Activa la cabeza. Va con la derecha. Bien sólido en la defensa por ahora Matellón. Muy bien. Tantea, tantea. Mire, mire, mire Cañizales. Responde rápido el cubano que lo saca de ahí. Una vuelta completamente distinta a la anterior, Sergio. Totalmente. Porque Cañizales estaba activo en el primer capítulo. Se había transformado en el eje de ese asalto. Pero ahora todo ha cambiado. Buena vuelta. La rigurosidad del cubano. Otra vez con el gancho. Esa mano fetiche de Matellón que está empezando a hacer mella. Buena la derecha. Sacando el tiempo del avance de Cañizales que está regalándose cuando avanza. Toca abajo. El venezolano hace gestos de inapasonada Matellón. Pero es una buena estrategia para fallar menos y acertar más. Gancho de derecha. No se desespera el cubano. Es muy paciente. Muy paciente Matellón porque después de ese buen inicio de asalto... No apretó el acelerador. Llega a su ritmo. Sí, sí, sí. Llegaba con la derecha. Matellón en la acción que se animó a cruzar. Aguantó bien Cañizales. Trabajando con la estocada para también mantenerlo lejos Matellón. Sabe que acá el venezolano puede lastimar. Muy bien. Cuando estamos entrando ya en los 10 segundos finales. Wow. La piensa Cañizales. Busca abajo, cruce arriba. Buena izquierda. Para cerrar la vuelta. Para decir presente. Para mostrarse en combate. Para, por qué no, hacer dudar. Tercer round. Entre venezolanos y cubanos. La victoria en 2017 de Joel Finol sobre Yosman y Veitía. A lo largo de cinco vueltas. Y Gabriel Maestre. Nunca pudo pasar la barrera de Ron y el Iglesias. Buena recta. Dentro del profesionalismo. Mire este dato. Sobre este gran bueno del boxeo caribeño. Tercer round. Uno por lado. Pelea pareja. Trabajando con la izquierda. Canizales. Se planta y sale Matellón. Es un boxeador cero visceral. Pero que cuando encuentra la zona, tira el de Cuba. Otra vez metiendo buen gancho. Cerradito Canizales. Le hizo apagar un poco el estilo visceral al venezolano Matellón. Otra vez tirando a la zona blanda. Demasiado pensativo en este tramo Canizales. Está cortado. Está cortado Canizales. A borbotones. A borbotones. Le cae. Fue choque de cabezas me parece. Porque Matellón también. Sin dudas. Doctor. Creo. Me gustaría ver la repetición que fue casual. Que encaran los dos. Justo hacen el pasito hacia adelante los dos. Marca Coggi. El árbitro. Choque de cabezas no intencional. Espérate. No intencional. ¿Va bien papi? ¿Va bien? Ah, ah, ah. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Mucha sangre. Vamos a esperar al médico. Mucha sangre. Vamos a esperar al médico. En la zona de la ceja de Canizales. Venga. No intencional. Qué lástima. No intencional. No intencional. Qué lástima, señores. Qué lástima porque se estaba armando el combate. El corte es chiquito. Más o menos. El movimiento de Canizales. Lo vamos a controlar. Ascendente. Y lo tenés por afuera. Lo termina raspando a Matellón. Justo, Matellón se está agachando. Vas a poder trabajar tranquilamente. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? No, estoy bien. No tengas ningún temor, ¿eh? Ahí va. Si te lo trabajan bien en el rincón, terminás sin sangre. Está bien. Es un corte de sangló, pero podés seguir. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate. Ven acá. Ya saben. Cuidado con la cabeza. Fue no intencional, pero cuidado con la cabeza. Bueno, vamos. Vamos. Tiene razón Matellón, que señala a Canizales como diciendo sí, sí, no fue intencional, pero fue culpa de él. Parece que Padilla entendía al revés. El médico deja seguir sin temores a Canizales. Linda izquierda de Matellón. Cross de derecha. El cubano, le digo, Cherito, es un franco tirador. Mire cómo mete el gancho ahí. Cada vez más sólido a medida que va avanzando la pelea Matellón. Y Matellón, que tiene una muy buena izquierda, la apunta ahí, donde está el corte. En técnica el cubano. Los cubanos, en realidad, siempre son un hueso duro de roer. Se puede compensar con otra cosa, pero en técnica difícil. Claro. La tarea para Canizales, que además tiene el corte de puestas. Vaya con la izquierda. Retrocede bien Matellón, que propone el cross. Excelente. La derecha a fondo. Está llegando sobre Canizales, que está cortado, perdido, desorientado. Sin distancia. Bueno, cuidado con la cabeza. Y el árbitro se preocupó por la repetición de la acción. Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Está preocupado el árbitro. Buena guardia. Los dos están entrando con la cabeza. Me están entrando. Voy a quitar el punto. Voy a quitar el punto. ¿Ok? Bueno. Vos. Bueno, vamos. Clarito, Padilla, falla con la derecha. Canizales. Está perdiendo la paciencia y se está desordenando el venezolano. Gancho de izquierda. Lo está haciendo entrar en la tela araña, Matellón. Gancho de derecha. Pineda fue el árbitro de Mariano Carrera con Javier Castillejo, edición número uno. Romina. Chacuerda, ¿no? Esa que después fue sin decisión, Charito. Ni más ni menos. Eso. Queriendo achicar Canizales. Va con la izquierda. Siempre bien cerrado Matellón. Está bien. Porque estamos entrando en los últimos 20 segundos. Busca el cuerpo. El venezolano. Lindo trabajo de cintura de Matellón para eludir el castigo. Tiene esas pinceladas, Coyos y de Cubana. Atención, que metió derechazo a fondo y lo pellizcó a Matellón. Canizales. Se la juega la bomba. Va con la cabeza. Cuidado. Cuidado. Campana. Cuarto round. Pareció invadir la zona Canizales. Quiero decir, la zona de Matellón. Comenzó. Exacto. Sí, sí. Segunda, fuera. Bueno. Sin embargo, la cosa sigue. Un buen cross. Estamos en la cuarta vuelta. Empieza a tirar el ya de ese incómodo que tiene Matellón. Un buen boleado. Cerradito Canizales. Yap, yap, yap. De Matellón. Bien. El que maneja bien la izquierda, Sergio. Buen combate. Es siempre un dolor de muela. Atención, que fue golpe bajo del cubano. Sube lo golpe. La advierte Padilla. Y no han podido cerrar el corte de Canizales rápidamente en el amanecer de esta vuelta. Ya tiene sangre en su rostro. Y bastante. Atención, que ha metido lindo cross de izquierda Canizales. Pareció aguantar los tres firmes Matellón que empieza de vuelta a trabajar con el jab. A manejar la izquierda. ¿Cómo se pelea con un corte, Martín? Complicado. Hay que ver si el corte... Si la sangre, ¿a dónde va? ¿A dónde corre? Porque la sangre cuando se junta con la vaselina, si corre para dentro del ojo, es complicadísimo. Se hace una pasta que no te deja bajar nada. Problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Problemas para Triple C. En el amanecer de la pelea metió otro lindo gancho Matellón. Excelente. A jugar por el movimiento de Canizales para sacarse la sangre del ojo, le está molestando mucho. El cubano parece entenderlo. Tira a fondo Canizales. No usa manos para tantear el venezolano. Tira full power todo, Sergio. Y tampoco presenta una gran movilidad. Intenta ser pragmático y resolutivo. Excelente. Quizás sea necesaria otra buena intervención del médico porque la sangre... Quería con la derecha bien plena. No llegaba Canizales. Responde con cautela a la zona blanda Matellón. Buena guardia. Canizales está haciendo un gran esfuerzo físico para gravitar en la pelea. Matellón es más simple y aquí lo demuestra. Trabajando con los ascendentes ahora Canizales. Mete el cross de la derecha. Atención que anticipa con el cruzado también Matellón. Está trabajando por dentro. Tirando a fondo ahora al cuerpo. Canizales mete el jab. Responde con el cross. Matellón. Que nunca pierde la serenidad. Tirando a la zona blanda el venezolano. A ver si encuentra rédito otra vez. ¿Qué manda abajo? Se quiere plantar Matellón. Fifra a la derecha Canizales. Se prende el cuarto cuando tengan 30 segundos. Otra derecha a fondo de parte de Canizales. Que activó el botón de guerra. Mete el aper. Aguanta Matellón. Trabajando sobre las ovas con los ojos bien abiertos el cubano que mete el cross. Está calibrando el contragolpe. El de La Habana. Pero el que tira, 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 tira Canizales que se lo quiere llevar puesto. ¡No! 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 Diez segundos. Se leen. Bajo el ascendente. No llega Canizales. Lo tantea y mete el derechazo a Matellón. Se la está jugando plena el venezolano. Entiende que el corte complica. Que viene perdiendo. Que la guerra le sirve. Quinto round. Para mantener lo que hizo en el asalto anterior. Nos confirma nuestro productivo Agustín Mauro. Nos dice que el 8 de julio se confirmó en Atlantic City. Escuche Jurnet. Sharon Ennis. El campeón mundial Welter Junior de la FIB. Welter FIB estará peleando con el venezolano Royman Pizzi. Atención Venezuela. Con este gran desafío para él. Trabajando con la izquierda. De entrada Matellón. Queriendo tocar la herida. Buscó al cuerpo. Y quemó. ¡Canizales! Pero después tocó con la cabeza. Se queja Matellón. Es cierto. Es imprudente. El caraqueño que quiere con la derecha. Mucha sangre. Se queja Canizales. Advierte Carilla. Muy bueno. Se le está yendo de las manos la pelea al árbitro. Tiene que descartar con el punto sobre 10. Buen upper de Canizales. Derechos a fondo del venezolano. Aguantó Matellón. Aguantó Matellón. Una bomba que fue certera. Que pellizcó el mentón. Que tocó el rostro. Tira, tira. Canizales apremiado. Necesitado. Con el sentido de urgencia. Otra vez con el ascendente. Cruza a la derecha. Aguantando demasiado. Trabajando poco. Matellón ahora. Tira, tira, tira. Canizales que quiere. La chance por el título. Allí va. El de Venezuela filtrando a la derecha. Aguantando Matellón cerradito. No tiene réplica cubano. Es el único que genera. Carlos Cañizales. Excelente. Demasiado pasivo Matellón. Queriendo atravesar la tormenta. Hay mucha sangre en Canizales que tira. Que mete 1-2. Que le mete cantidad. Que imprime potencia. Derechazo responde también Matellón. Cuidado que hay réplicas. Imperceptibles pero firme en el cubano que llega. Trabajando, exprimiéndose a fondo Canizales. Cuando estamos recién en la quinta vuelta. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Todo de Canizales. Parece todavía no perturbarse Matellón. Pero está dejando pasar la vuelta. Tira el cuerpo. Ahora el cubano lindo. Anticipo de izquierda de Matellón. La pelea está para cualquiera. Está muy cerrada. Está muy pareja. Trabajando el cuerpo Matellón. Cerradito Canizales. Lindo gancho del cubano que tiene la mano firme. Tiene esa mano bien aprendida. Responde al cuerpo también. Canizales una verdadera guerra. En el quinto asalto aquí en el casino. Buenos Aires. Otro gancho. Esta vez de Canizales que filtra con la derecha. Atención que empieza a sentir Matellón. Empieza a hacer gesto de que la cosa no está buena. Gancho de derecha. Este round se está complicando. Tira. Dejando el corazón en la mano. Canizales. Propone el cuerpo cuerpo. Busca con la derecha abajo. Aguanta Matellón que mete el golpe recto. Es una pelea Sergio que no da respiro cuando quedan 30 segundos. Fizó. Otra vez buen gancho de Matellón. Responde con el brazo de izquierda. Canizales. Mira Coggi como diciendo menos mal que ya estoy abajo. Que no estoy más arriba. La actividad es de Canizales. El buen boxeo le pertenece al venezolano. Que está logrando hacer una buena diferencia en este quinto capítulo. De guapo Canizales. Está llevando la vuelta. Queda fuera de distancia. Matellón. Frío como cubano. Espera. Espera la oportunidad. Quiere con la derecha arriba. No llega pleno sobre Canizales. Que retrocede. Que busca abajo. Discuso a la izquierda. Que mete una buena foto. Después con el 1-2 para cerrar. Sexto round. Herido. Fíjense. Es un baño de sangre Canizales. Y no para de avanzar. Dando golpes certeros sobre Matellón. Comenzó. Sexto round. Veremos el cubano activa. Porque empezó bien y ahora se está quedando. Un buen draw. O sea que el corte la cambió. Venía pensada. Quizás pelando a la técnica, Sergio. Y ahora está la bravura en el rinco. Un buen boleado. Tocando con la izquierda Matellón. Es extraño como Canizales sale directamente desde el rinco. Un buen combate. Con la cara toda ensanguentada. Es cierto. Y la incógnita del combate es saber si Matellón mantendrá la serenidad. O saldrá a expresarse de otra manera. Algún viejo maestro dirá. Es cubano. Va a pelear. Los dos cerramos igual. Pero veremos. Todavía queda un largo camino. Muy bueno. Estamos en el sexto buscando con la derecha abajo Matellón. Cada golpe de Canizales. Martín. Es a fondo. No tantea. Es al 100. Todo es al 100. Casi Canizales. Y Matellón también. Pero Matellón tiene más lagunas. Parejo. La sangre que ya invade el puesto de transmisión. Qué buena mano. Hablamos de la sangre del venezolano que nunca haces eso. Tocando con la izquierda buscando el cuerpo Matellón. Cross de izquierda. Trabajando con el ascendente. Cruzando la derecha. Buena mano del cubano. Lo obliga a recalcular al de Venezuela que sale del fuego. Que se toma un respiro. Busca ahora con la derecha el cuerpo. Domina el combate. Otra vez tirando a fondo la mano boleada. Linda izquierda. Después la derecha. De parte de Canizales que propone el cruce. Y a rato se prende Matellón. Hay que tener los ojos bien abiertos. Si Matellón se prende en el intercambio se armará una gran pelea. Excelente. Y otra vez. Otra vez la cabeza. Se queja sobre todo Canizales. Por eso le bajan un punto a Matellón. Habrá que verla de vuelta. Un punto. Ok. Buena guardia. Espérate. A ver. Tranquilo. Da continuidad Padilla. Excelente. Se queja de algo Matellón. Como de la sangre que emana el venezolano. Gancho de izquierda. Yo creo que le molesta el rostro de Canizales. Gancho de derecha. Quería con la derecha. No llegaba Canizales. Que quiere acortar caminos con alguna mano de knockout. Pero domina. Pero sigue allí. Paciente. Y calculador Matellón. Esa cabeza. Los dos. Los dos. Se sigue quejando el de la isla. Cuidado con la cabeza. Porque es cierto que parece ser Canizales quien viene más con la cabeza que él. Un buen rabo. El que avanza es Canizales. Tirando la derecha abajo Canizales para cerrar fuerte la vuelta. Retrocede Matellón. Se repuesta a las hojas. Mete Linda a izquierda para meter una foto. Séptimo round. Séptimo round. Difícil de pegar el sangrado. Puede ser la zona. Puede ser que es profundo. No lo sé. Yo me quedo con la segunda. Me parece que es un corte profundo. Es profundo. Pareciera. Daba la sensación. Séptimo round. Ya empezó el séptimo. Un buen cross. Segunda mitad de combate. A ver qué pasa ahora con el hombre de Cuba. Está urgido Canizales. Empieza a trabajar con la izquierda en esa zona Matellón. Bien. Inteligente el cubano. Buen combate. Buscaba el cuerpo Canizales. Quiere con la izquierda. No llega al de Venezuela. Buena derecha de Matellón. Otra vez cruza la izquierda. No pude, no pude, no pude. Muy quejoso Canizales en este tramo. Pide acción Padilla. Cuando recién pasaron 30 segundos. Muy bueno. Se mueve Matellón. Cruza a la izquierda. Llega el de Venezuela Canizales. Otra vez. Otra izquierda del cubano. Hay mucha sangre. Insisto con que es propicio analizarlo con mayor minuciosidad. Ya ve Canizales. Un buen momento de Matellón en la pelea. Cambió la actitud. Cambió la mano. La matellón está devolviendo todo. Y aparte tomó el centro del cuadrilátero. Aprovechando el momento, Matellón. Cross de izquierda. Me parece que percibe a un rival necesitado. Apurado. Lastimado. Genial. Buscando el cuerpo el cubano. Domina el combate. Muy, muy, muy quejoso Canizales. Tiene con la derecha. Proponía a la izquierda abajo. Salía del fuego Matellón. Que recalcó una izquierda amarra. Nada, no pasó nada. Muy bien. Miren la sangre. Miren ese pantalón blanco de Canizales. Excelente. No ha pasado nada. Peleando, peleando. Peleando, buscando. Le piden el cuerpo el venezolano. Que busque allí. Está limpia casi la caga de Matellón. Buena guardia. Un jugador con la derecha a fondo Canizales. Aterrizaba en la guardia de Matellón. Que toca con la izquierda. Está desconcentrado Canizales. Excelente. Se le va a hacer cuesta arriba la pelea. Le está pasando lo mismo que le pasó en la segunda vuelta. Que se perdió. Y lo aprovechó bien Matellón. Ahora está perdido. Pero con ese corte enorme. Que no deja de sangrar. Y no se desespera Matellón. Ve sangre pero no va. Deja que venga la trampa solo el venezolano. Cuando quedan 30 segundos. Buena mano. Atención que está encontrando impacto certe. No Matellón. Cruza a la derecha Canizales. De todas formas se muestra en pelea. Quiere meter el cabo buscando al cuerpo. Cruzando izquierda. Sale Matellón. Con algunos impactos quiere cambiar el destino de un round. Que viene Chueco. Que viene torcido. 15 segundos. Izquierda de Canizales. Buscando con el gancho. Domina Matellón como diciendo no pasa nada. Diez segundos. Se va el round. Busca atrás el cuerpo. Lindo. Cross de izquierda de Matellón. Responde con la derecha Canizales. Buen cierre de round. Usando a fondo el venezolano. Cuando suena la campana. Octavo round. En el contragolpe. Empezó a responder el hombre de Cuba. Y desde el centro del cuadrilátero. Bueno. Octavo round. Buen cross. Buscando al cuerpo. No la agaches al frente. Canizales. Ya sale con sangre. Con mucha. Ha tenido que convivir con una herida complicada. El de Venezuela. Lindo cross. Atención. Lo metió Canizales. Buen combate. Después Sergio. Dígame los knockouts del venezolano. Por favor. De sus 25 victorias. 19 fueron antes del límite. Números. Tremendos. Se mueve Matellón. Que todavía no tiró en la vuelta. Son estos tramos de pasividad. Los que hicimos Bakochi antes. Espera. 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 Demasiado de ratos. Ahí va. Matellón. Cruza a la izquierda. Está buscando la herida. Esa impresión queda desde aquí. Parejo. Atención que otra vez. Sí. Otra vez la cabeza. Parejo. Un punto. Otro punto. Una buena mano. Otro punto. Un contra para Matellón. Otro punto. No sé Sergio. ¿Usted qué dice? Es Canizales Martín. Tengo mi duda. Que va Canizales. Exactamente. Igual que en la vez anterior. Lo que pasa es que está pagando Matellón la herida en el rostro de Canizales. Eso es lo que está pagando Matellón. Eso es lo que está pagando Matellón. Buscando al cuerpo ahora el venezolano. Excelente. Cerradito Matellón. Chab, 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 chab de Canizales. Sin duda. Si quiere progresar en la pelea. Si quiere sentir el sabor de la victoria. Y es ahora. Ese cambio es ahora que todavía está a tiempo. Buscaba el cuerpo Matellón. Yo les preguntaría qué cubano recuerden que acelera y busque el nocapo. Una tarea difícil para ustedes, por supuesto, y para los amigos que escriben en BDP. 30 años. Tirando a la izquierda Canizales. Yo me animo a decirle, Yuri Gamboa, en algún momento. Vaya lejos y hace tiempo. Uno, dos de Matellón. Trabajando con el upper. Claro, tienes que activar. Allí va. Atención, te cruzo a la derecha. Canizales. Lo movió de Matellón. Recibe la izquierda al cubano. Que se cierra, que la está pasando mal otra vez. Canizales metió la bomba. La que esperaba. Desconcertado Matellón. No, Peno Rao. No me gusta mucho ser sangrado. Pero usted que tiene la determinación. ¿Ah? Vamos a ver. A ver si para un cachito. No está parando. No. ¿Dependemos? Vamos a tarjeta. Ok, vamos a tarjeta. Vamos a tarjeta. Ok. Ok. Quédate ahí. Quédate aquí. Doctor. Oiga. El árbitro ha suspendido el encuentro por la herida de estar sangrando mucho. Quiere decir que se va a tener que ir a la tarjeta. Muy bien entonces. Vamos a las tarjetas. Pero va a ir a la tarjeta porque está sangrando demasiado abundante sangre. ¿Oíste? Combate accidentado. No se está ganando. Todavía. Vaya a su esquina. Un combate pactado a doce vueltas. Siendo duelo eliminatoria para pelear con el campeón mundial japonés Ken Shiro. Dentro de la división Minimosca llegaba el venezolano Carlos Canizares, ex campeón del mundo ante el cubano Daniel Matejón. Quien también había tenido la gratificación de haber sido campeón mundial. Choque de cabezas. Canizares herido. Un rostro ensangrentado. Y la situación se ponía complicada para el caraqueño y también para él. Sí, si la sangre en Canizales, el corte en Canizales luego de un choque de cabezas accidental, como lo dijo Padilla, creo que lo termina perjudicando al hombre de Cuba. No siento que hayan sido justos ninguno de los dos descuentos que tuvo Matejón. Porque me parece que el que avanzaba, el que iba, el que buscaba en cada uno de esos choques era Canizales. No me parecieron justos los descuentos de puntos. De todas maneras, siento que Canizales hizo más por la pelea, hizo más por el combate. Y vamos a esperar las tarjetas oficiales que seguramente ganaron el hombre de Venezuela. Al margen de las incidencias, Canizales intentó ser el actor principal sobre el cuadradero y de hecho lo pudo lograr. Señoras y señores, el árbitro del combate, señor Guillermo Pérez Pineda, detuvo la contienda antes del inicio del noveno round. Por lo tanto, por decisión técnica, lectura de tarjetas. Tarjeta del juez Ignacio Robles, de Panamá. 77-73. Tarjeta del juez Robert Lane, de Francia. 76-74. Tarjeta del juez Carlos Villegas, de Argentina. 77-73. Por lo tanto, ganador del combate por decisión unánime. De Caracas, Venezuela. Carlos, triple C, Canizales. Y triple C metió el triunfo que necesitaba Carlos Canizales. Será el nuevo retador al título mundial, mini mosca de la AMB, en poder de Kenshiro Teragi. CAMI. CANTIMO.